Subtitulado por Jnkoil ¿No sabes? Déjalo por favor ¿Dónde está mi hijo? No sé de qué estábamos Tranquilo, tranquilo ¿Dónde está mi hijo? No sé, no sé, ¿quién va? ¿No sabes? Te lo voy a preguntar una sola vez si quiero que me respondan, ¿escuchaste? Sí, sí, ¿qué querés? ¿Dónde está mi hijo? No sé de qué, no sé, no sé, no sé de qué me está hablando, no sé, no sé No sé de qué me está hablando 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 ¿Qué? ¿Cómo quieres? Yo te lo voy a mostrar ¡No! No lo maten, no lo maten ¡Mustá tu verdadero rostro! ¡Mustáte! 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 ¡Mirada! ¡Mustáte! ¡Mustáte! ¡Mustáte a mis hijos! ¡Mustáte! ¡¿Mustáte! ¡Mustáte! No hay nada acá ¿Qué me tiene que creer? ¡Yo lo vi! ¡Me tiene que creer! ¡Le mató a mi novio! ¡Le mató a mi novio! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.